mi gente bonita que más que me cuentan bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por haberle dado click aquí quiero que nos sentemos y nos relajemos y escuchemos de esta buena música del rap los que me han escuchado por ahí en otras historias cuando he reaccionado a música saben a la perfección mi historia de cuando yo era adolescente y andaba rebelde por la vida no mentiras pero creo que desde pequeña siempre tenía como un espíritu revolucionario y crítico y yo creo que por eso me gustó el rap desde que yo era pequeña inclusive por ahí como a los 14 15 años le dije a mi mamá sabe que me volví rapera mi hija alexa 03 me viene improvisando sus líricas aquí van sonando y ella me dijo no mi hijita yo hasta me iba a vestir ancho yo le dije que me quería vestir ancho bueno en fin el hecho es que no 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 me volví rapera pero sí recuerdo ese gusto por el rap y me gusta porque es de esos géneros que expresan a la sociedad lo que se tiene que decir es lo que nadie quiere decir pero que todos sabemos que se tienen que decir y que tienen que arreglar así es el rap en esta ocasión el rap buenos de 100 y nos va a contar a describir los mexicanos me imagino yo tiene como nombre los mexicanos así que estoy ansiosa por escuchar estoy segura que va a aprender muchísimas cosas como siempre les dejaré aquí en la descripción el link directo para que vayan en su apoyo al igual que en su amor con ese like que se suscriban a mi canal activo la campanita recuerden que nos vemos aquí en mis otras redes sociales en todas estoy como alexa lópez col así que bueno así que bueno mijos nos fuimos a escuchar esto que se puso muy bueno bandera de méxico legado de nuestros héroes símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia el mexicano no te pide favores te pide paro no sabía esa y el mexicano sí que es bien patriota voy a ir pausando el videito porque quiero digerirse palabra por palabra debe decir sentence oración por oración así que discúlpenme que se me revuelve a veces los idiomas no sabía esa miren ustedes saben que yo convivo con muchos mexicanos y esta es una comunidad donde hay muchos mexicanos pero créanme que hay muchas cosas que todavía no sabía por ejemplo está ya chupó faros no me la sabía así que el mexicano a los negocios llama tranzas por eso dice el dicho que si no tranzas no avanzas el mexicano yo pensé que tranzas era sólo negativo no pensé que fuera algo positivo porque tranzas lo está diciendo como trabajo es bueno me encanta el se siente el más fregón oigan ustedes los mexicanos si es que tienen una autoestima muy alto eso está muy bien se aman y se adoran mucho lo digo porque ahí conozco un par de mexicanos especialmente uno que está muy cerquita de mí y si se cree muy fregón el mexicano es considerado bien macho bien trabajador pero también bien borracho no dice que está suave dice que está chido cuando pasa una mujer bonita le avienta un chiflido le gusta la cerveza y el fútbol le encanta el mexicano uy que si le encanta el fútbol ay ni hablemos yo pensé que en colombia éramos patriotas eso es una cosa y pensé que nos gustaba el fútbol eso es otra cosa pero cuando conocí los mexicanos dije uy esto está a otro nivel hay ese tema del chile como dicen es que si no le echamos el picante no sabe es un proceso en el cual todavía estoy entrenándome no crean que es tan fácil pero ahí vamos el mexicano no se enoja se encabrona y cuando anda encabronado ni te acerques no reacciona cielito lindo si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí ay que bonita canción definitivamente si describe mucho la cultura mexicana y lo que representa para ellos su patria su país sus principios su todo cielito lindo si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí cielito lindo si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí cielito lindo si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y México inventó el mole también el sopecito y el domingo tempranito se almuerza un buen menudito ay también le dicen menudo al callo a la tripa no no les no es la tripa es el estómago de hecho es el estómago esta parte en colombia tenemos una sopa muy tibia que le llamamos menudo pero ustedes también le llaman de otra manera esa sopa ahí lo estoy pensando pancita creo que le dicen mexicano no te pega aquel te chinga y le gustan las güeritas ojo azul y que sean gringas le gustan las güeritas ojo azul y que sean gringas me he ofendido en este instante explíquenme eso por favor háganme el bendito favor y me expliquen déjenmelo saber en los comentarios si es cierto como así ustedes tienen que gustarles una morenaza así pelinegra como así no inventen no te dice que mires sino que guaches y sale a la tienda con chor calcetas y guaraches es ingenioso de la cabeza a los pies si no me creen pues no más miren a Eugenio Derbez quizás a Juan Gabriel o también al Chicharito o a Roberto Gómez Bolaños como el Chespirino mexicano no se pone alerta sino trucha bueno en Colombia también usamos el trucha bueno mi hijo póngase trucha pilas pendiente activo y se mete a dar un shower o sea una ducha como el mexicano nunca habrá otro igual su escudo es un águila posada sobre un nopal su himno nacional la mejor de las canciones como dijo Molotov viva México cabrones viva México cabrones esa frase me encanta cielito lindo si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí cielito lindo si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí cielito lindo si muero lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí Cielito lindo, si muero lejos de ti Que digan que estoy dormido y que me traigan hasta aquí Y que me traigan hasta aquí Ay, está muy chévere, me gustó, me encanta Me gusta también que él escribe la letra y es más fácil de procesarla Aunque debo confesarles una cosa, yo no sé por qué Yo no sé si a ustedes les pase lo mismo Pero yo soy de las que cuando escucha una canción que me gusta Cuando escucho una canción que me gusta Me obsesiono con la canción Y la escucho 800 mil veces hasta que me la aprendo Hasta que me canso, me la aprendo y ya me muevo a la siguiente canción El hecho es que también me pasa mucho Que inevitablemente le presto mucha atención a las letras O sea, yo puedo escuchar una canción Yo voy manejando, estoy donde sea que esté Es una canción que ya me conozca o es una canción nueva Le estoy siempre prestando mucha atención a la letra Y yo sé que esto no es de todo el mundo Porque hay personas que dicen No, yo nunca le presto atención a las letras Yo voy con el ritmo Y yo también voy con el ritmo Pero siempre estoy escuchando cuál es el mensaje Qué es lo que dice Entonces me gusta mucho el rap por eso Porque siempre hay un mensaje muy profundo Hay una parte literaria también muy importante Para que rime, para que tenga sentido, para que suene bien Y yo creo que eso es lo que más me gusta también Hoy día yo diría que no escucho tanto rap Diría que estoy más bien como por el lado de la diversidad musical Escucho literalmente de todo Soy como una rocola andante Si ustedes no saben qué es una rocola Era esa máquina antes que no iba a la disco A los lugares donde uno se iba a tomar una cerveza O bailar lo que sea Y le metía la monedita Usted pone la canción que quería Así tal cual soy yo Pidan la canción que quieran Aquí se las canto, mijos Mejor no canto Mejor me quedo así tranquila Pero me encantaron estas cosas que aprendí De los mexicanos Oigan, nunca uno para de aprender Todo el tiempo se aprende algo nuevo Y uno dice Increíble 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 Tanto por aprender de los dichos De la cultura tan amplia y tan bonita Así que gracias mexicanos y mexicanas Por ese cariño tan bonito Por ser tan amables Y tan abiertos en su cultura Y permitirnos a nosotros Los que somos de otra En mi caso que soy colombiana Pues aprender Escuchar este tipo de canciones Y que ustedes me cuenten Cuál es la siguiente reacción de música Que quieren que hagan Les cuento que ya pude arreglar Más o menos Creo que decentemente El tema de las video reacciones Yo para poder hacer las pausas Para que haya un buen sonido Tanto de mi voz Como del video Creo que ya Ya la logramos No crean que ha sido un proceso Un poquito difícil Pero creo que ya la logramos Así que Voy a poder reaccionar más a la música Pero recuerden que sí Voy a tener que estarla pausando Porque hay temas de copyright No sé si él De copyright Pero estoy segura De que muchos otros cantantes sí Así que Si vamos a reaccionar a música Me encantaría Me encanta la música Tengan paciencia Con el tema de las pausadas Mijos Porque entonces Bueno Recuerden que si me quieren apoyar Déjenese like Suscríbanse a mi canal Activen la campanita Nos vemos en mis otras redes sociales Y bueno Mi frase favorita Ha llegado Mi corazón es mexicano Mi sangre colombiana Nos vemos en un próximo video Chaito 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 Gracias.